Y ahora, a ver, Marta Torre, tendría, no, no lloro todavía, luego ya mientras hablaba. Tengo aquí dos líneas de presentación, pero ya estamos de acuerdo que me las voy a saltar y voy a presentar de corazón. Estoy muy, muy, muy emocionada y súper orgullosa de tener a Marta aquí en La Worka en Barcelona para hablar de un tema que es fundamental para nuestra comunidad y no solo. Pero un par de cosas sobre Marta para las personas que están aquí y todavía no conocen a Marta o para quien lo verá después en WordPress TV. Marta Torre es una desarrolladora que sí, yo creo que si se dice WordPress en España, también se dice Marta Torre, pero no solo. Y ahora no lo podremos escuchar en WordPress TV porque te van a cortar la pala que brota. Marta, sobre todo, es también activista. Ella lucha y tiene muchas luchas que siguen adelante sobre sostenibilidad, salud mental, movilidad urbana. Y desde este año también es una de las referentes, la referente española del equipo WP Diversity de la comunidad de WordPress. Entonces, hoy, con su ponencia, ¿por qué tengo que luchar por la diversidad en WordPress? Marta Torre. ¡Buenos días, chaval! ¿Esto qué es? Ah, vale. Buenas tardes. Muchas gracias, Barcelona. Muchas gracias, Barcelona. Gracias a la organización por dejarme liar y muchas gracias por apoyar la diversidad, la diversidad de idiomas y por fomentar, por fin, una working local. Esta soy yo, estoy un poco afónica, lo siento. Soy desarrolladora for Stack, organizadora de la meetup reciente WordPress Santander y soy voluntaria en lo que puedo en soportes, fluings y traducciones de WordPress. Desde hace poco soy, hostia, eso no se ve ni de fly. Voluntaria activa en WordPress diversity y hago divulgación del open source, de algunas prácticas en desarrollo, de gente, de mentor y el papel de la mujer en tecnología. Soy una incansable pesada de la movilidad urbana y sostenible, me muevo en bicicleta y soy recientemente de la junta directiva de Cantabria con bici que promovemos la movilidad urbana en mi tierra, Cantabria. Bueno, en principio os he engañado con el nombre, en verdad la diversidad hay que verla en todos los momentos de la vida y no solo en WordPress. ¿Con qué os voy a dar la chapa? Vamos a hablar un poquito de diversidad, qué es la diversidad, conceptos importantes, por eso me he puesto esta bata para que me hagáis más caso de lo normal. Y os voy a hablar de mis tres referentes personales y más importantes por los que yo estoy aquí, otros referentes profesionales, datos, datos y datos importantes y por qué es importante que tu empresa o evento sea diverso. Y bueno, luego me voy a sumergir un poquito en proyectos molones que hacen que el cuerpo sea más diverso. Vamos allá, que hay prisa. Bueno, vamos a hablar de diversidad, ¿vale? ¿Qué es esto de la diversidad? Pues se define como todas las características y experiencias que nos definen a cada uno de nosotros como individuos, ¿vale? Puede ser por raza, etnia, género, orientación sexual, edad, formación. Hay muchos tipos de diversidades y ninguna es más importante que otra, ¿vale? Un lugar de trabajo diverso tiene como objetivo crear una cultura inclusiva que valore y utilice todos los talentos de todas las personas, ¿vale? Esto es una parte súper importante de la diversidad. Bueno, os voy a hablar de algunos conceptos importantes, que es la inclusión y la integración, ¿vale? Se parecen mucho, he puesto un gráfico que me parece súper interesante. Y a ver, todas las cosas que os voy a decir no son opiniones, son datos reales y tenéis en la última diapositiva enlaces de todo, ¿vale? En la integración todas las personas están dentro de la organización, pero no se relacionan con los demás como iguales, que es al revés con la inclusión, ¿vale? Que están todas dentro y se relacionan con los demás, ¿vale? En ese gráfico viene muy bien explicado. Hay un gráfico que me encanta, ¿vale? Sobre la igualdad y la equidad. Son dos conceptos muy diferentes y que la gente confunde bastante, ¿vale? La igualdad es un principio que implica el trato homogéneo entre todas las personas, independientemente de sus características o circunstancias. Y la equidad es la capacidad de administrar justicia de forma imparcial. Muchas veces llamamos a la equidad igualdad y al revés también, ¿vale? Hace falta mucha más equidad para que haya igualdad. Este fotón de Hueico empieza para explicaros algunos referentes que para mí son importantes. Vamos allá, ¿vale? ¿Qué importantes son los referentes hoy en día? Os voy a hablar de una persona que para mí marcó las referencias. Es una foto de una niña, bueno, me encanta el fútbol, pero el fútbol de verdad, no el del fútbol moderno, ¿vale? Hay esta foto de esta niña que parece súper chula porque representa las referencias, ¿vale? Alex Morgan es una futbolista de Estados Unidos que da un montón de voz a mujeres, ¿vale? Inspira a un montón de niñas a poder convertirse en futbolistas, que es muy importante hoy en día y visibiliza muchísimo el deporte femenino y el fútbol en concreto, ¿vale? Y ahora voy por la parte complicada. Os voy a hablar de un tema muy poco personal, así que hoy estoy un poco emocionada, perdona por la interacción, ¿vale? Mis referentes personales. Empiezo por mi madre y me voy a quitar la chaqueta porque mi madre es médico y me diría qué cojones hago yo con esta chaqueta. Y para una persona que no lleva publicidad en la camiseta quiero enseñarlo, ¿vale? Mi madre es médico, ¿vale? No aprobaron que estudiase medicina porque era mujer y la obligaron a sacar medicina por año, ¿vale? Lo consiguió con matrícula de honor. Se dirigían a ella por enfermera a ser una profesión feminizada y me enseñó muchísimas de las desigualdades que yo sufría cuando empecé a estudiar desarrollo. ¡Buah! Estas somos mi hermana y yo, ¿vale? La pequeña soy yo. Y es mi gran referente en todos los sentidos. Es luchadora por los derechos humanos en todos los sentidos. Es trabajadora social y socióloga y es trabajadora social de la Dirección General de Igualdad y Mujer de Cantabria. Hacen proyectos muy chulos en Cantabria por las mujeres y la verdad que gracias a ella estoy aquí seguramente y es la puta hostia, ¿vale? Mi abuela, ¿vale? Os voy a enseñar a mi abuela porque creo que es un referente que nunca se tiene porque hay personas que no tienen las mismas condiciones. Quiero enseñaros que los referentes no tienen que ser Obama o Messi, ¿vale? Pueden ser personas que son de carne y hueso, como yo las llamo, y pueden no tener las mejores condiciones, ¿vale? Mi abuela fue perteneciente a una familia súper pobre y me acuerdo que me contaba que quería ser maestra pero no la dejaron, ¿vale? Fue y es una luchadora incansable para salir adelante y, bueno, quería reconocer su labor. Ahora vamos con los referentes profesionales. Voy a ir a toda hostia porque si no, no llego, ¿vale? Empiezo por Ana Cirojano, ¿vale? Es diseñadora de negocio digital. Para mí ha sido un referente en la comunidad de WordPress para abrir camino a que las mujeres den ponencias y seguramente que gracias a ella estoy aquí, así que muchas gracias, Ana. Ha dado ponencias en la WordCamp Europe, que hay que tener cojones, y organizadora de WordCamp y WordPress Trollones 2023. Nora Ferreros, que es diseñadora de Wix UI. Me enseñó realmente lo que era el diseño, ¿vale? No es pintar ni es colorear una cosa funcional, ¿vale? Me enseñó a valorar muchísimo el diseño. Tiene valores que comparte conmigo honestos en la tecnología y el trabajo en equipo es lo mejor de la vida si te acompañas de las mejores personas. Feli es copywriter de negocios sostenibles. La verdad que no tenía ni puta idea de lo que era. Perdón, estoy diciendo muchos tacos, ¿no? Vale, perdón. Me abrimos los ojos que yo no sabía lo que realmente era el copy. Gracias, Feli. Muchas gracias, Feli. No suelo escribir, hay mucho más allá. Trabajar con ella ha sido muy guay, pero como cliente ha sido todavía súper. Muchas gracias, Feli. Y trabajar en equipo es... Gloria, la conocí este año en Bilbao, en la Bilbo Stack. Es la directora de diseño de G-Hub. Me parece que dio una ponencia excepcional. Dijo una frase que se me ha quedado grabada y que es la hostia, que dice que cuando te cuesta dinero las decisiones que tomas es cuando estás haciendo las cosas bien, ¿vale? Tiene muchos valores de ética y líneas rojas en tecnología y user first, que es esencial en la vida. Raquel. Raquel Laínde es... Soy su fan condicional. Yo creo que tiene miedo de ser acosada por mí o algo, porque es muy fan. Es experta en diversidad de inclusión. Es una fuerte información constante. En Twitter creo que el 99% de las cosas guardadas que tengo es gracias a ella, ¿vale? Y hace un montón de recomendaciones de lecturas y profesionales de los que voy a aprender, ¿vale? Nerea Luis es una doctora en ciencias de la computación, divulgadora de inteligencia artificial antes de las chorradas que están haciendo ahora. Tiene programas de Women in Tech y participa en Órbita Laica, que es un programa de televisión, de divulgación científica, que me parece súper útil para niñas, para que quieran ser científicas y apoyen un montón a la ciencia. Echelo es mi amiga, también voy a decirlo. Trabaja en el Departamento de Innovación de la Administración Pública. Es desarrollada Full Stack. Ha creado un framework, bueno, creó un framework hace muchos años, que se llama Pillars, y hace activismo en la igualdad también, como yo. Y Sara, la conocí no hace mucho, hace unos tres meses, y es ingeniera de diseño inclusivo, es especialista en la accesibilidad y tiene unos cursos de puta madre que me parecen súper interesantes. Joder, perdón, perdón. Hostia, no me lo hago queriendo, de verdad. Tiene unas referencias de CSS en la accesibilidad, que no solo da, así que me parece súper bien, venga, que ya es la última, hombre. Vale, ¿por qué tu empresa tiene que ser diversa? ¿Habéis pensado alguna vez por qué vuestra empresa tiene que ser diversa? Pues voy a decir unas cuantas. ¿Por igualdad? Bueno, es por ser justos, ¿no? Creo que tendría que ser diverso tu equipo, ¿vale? Por diferenciación, ¿vale? Creo que es un aspecto importante que nos diferenciamos de los demás y hoy en día, desgraciadamente, te puedes diferenciar por ser diverso. Por innovación, ¿vale? Las empresas innovadoras están innovando, ¿sabes? En crear equipos diversos, ¿vale? Y cuando tienes un equipo diverso, se toman mejores decisiones, ¿vale? Porque las personas que incluyen en esto no son todas iguales y tienen una perspectiva diferente, ¿vale? Las perspectivas diferentes hacen que tomemos mejores decisiones y que tengamos productos de tecnología o de cualquier tipo mucho mejores. Y menos riesgos, ¿vale? Hay un plan de igualdad que hay que cumplir y si no, una multita, no pasa nada, ¿vale? Vale, si todavía no te he convencido con esto, creo que con esto último no me queda más remedio que convencerte, ¿vale? Por pasta, rentabilidad. Las empresas más diversas son más rentables, ¿vale? Y esto no es una opinión, es verdad, ¿vale? Las empresas que son diversas en género son un 25% más rentables, ¿vale? Y las que son diversas por etnia son un 36% más rentables. Así que, bueno, pues ya por esto podríais empezar. Os he puesto algunos ejemplos de empresas diversas. Hay muchas más. No he querido meter mucho a Big Tech, así que no he querido tal. Pero hay un montón, ¿vale? Vale. Raquel Laínde, como os he dicho antes, yo soy una grupi, entonces vi un día esto que dijo y me pareció súper interesante, ¿vale? Dice que si quieres que tu empresa sea diversa, deja de hacer la carta a los reyes magos. Porque las mujeres se presentan solos y cumplen un 95% de los requisitos y los hombres un 60%, ¿vale? Para que lo sepáis, ¿vale? Ya está. Ahora vamos a hablar de los proyectos chulos de WordPress. ¿Cómo voy de tiempo, por favor? Vale, ok, vale. WordPress FEM, ¿vale? Este es un proyecto en el que intento hacer que la participación de las mujeres sea mayor en meetups y en work camps, ¿vale? Este proyecto fue fundado por Nora Ferreros y por mí. Lo siento. Empezamos a hacer un montón de brainstorming, nos salimos, teníamos muchas ideas, la verdad que fue una puta locura. Joder, perdón, creo que no lo hago queriendo, de verdad. Hicimos una encuesta muy chula a usuarios de WordPress de España, ¿vale? Y una parte muy importante de lo que nos decían era que no se sentían capaces de dar charlas, ¿vale? Analizamos todos esos datos y vimos la percepción que tenía la comunidad sobre esto. Había un problema, pero no sabíamos cómo hacer, ¿vale? Y empezamos a bajar a la tierra un poco para crear acciones, ¿vale? Se hizo un poco grande todo eso porque teníamos muchas, muchas ideas. Y Nora dijo, mira, paso el día, quédate tú con el marrón y ya está, ¿vale? Y nada, muchas gracias, Nora, por estar ahí, ¿vale? Y ahora empieza la nueva era, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo sola ahora por la comunidad de España? Bueno, pues empiezo otra vez a hacer un brainstorming de lo que quería conseguir, ¿vale? Empecé a hablar con miembros de la comunidad sobre todo eso, pedir opiniones y dar difusión, sobre todo. Seguí analizando los datos de las encuestas, ¿vale? Porque quería ver a ver cómo podía ayudar a estas personas. Empecé a hablar con personas que saben más que yo, como Raquel Laínde. Hice una consultoría con ella y estuvimos charlando de cómo podía hacer el proyecto. Y empecé a, porque yo al principio tenía una idea y creo que estaba equivocada y el foco en el problema era otro que yo pensaba, ¿vale? Bueno, ¿y ahora qué es esto de WordPress FEM? ¿Vale? Para mí hay dos problemas grandes, ¿vale? En la organización, que sobre todo es el principal problema, ¿vale? Y las speakers que no se quieren presentar, ¿vale? Entonces, el foco ahora mismo lo quiero poner en las organizaciones de meetups o de work camps para que así las speakers ya se animen por sí solas, ¿vale? Y a su vez, los asistentes también se animarán mucho. Vale, os voy a hablar de tres personas que me han ayudado porque les pasé en marrón, les dije, daros otros datos que yo me voy de rositas. Y son Jesús Liesares, Javier Casares, muchas gracias, y Ana Gavilán, la culpable, número tres, ¿vale? Bueno, esto, no sé si lo veis bien, es un Excel que sacamos con todas las work camps que había, las últimas work camps, ¿vale? Hicimos una contabilización manual de todas las work camps, de las webs, ¿vale? Sacamos todas las work camps, como eran, presenciales, el número de ponentes y el número de mujeres. Como veis, se va aumentando, pero es verdad que hay algunas que no hacen su trabajo y que hay que echarles un poquito la bronca, ¿vale? Hay que ver cuál es el problema e intentar trabajar por qué esas work camps o meetups no consiguen por lo menos un 30 o un 40%, ¿vale? La última es la work camp arsenal, que me parece que es destacable, que ha conseguido un 51,72, que me parece bastante guay, ¿vale? Bueno, ahora os voy a hablar de las gráficas que me han pasado Javier Casares y Jesús Yesares, en las que eso se ha sacado de work camp central, ¿vale? Hemos cogido datos de asistencia, en este caso, donde se ve claramente que hay bastantes más hombres que mujeres. Esto es de organizadores, en los que se ve también, pero se ve que hay mejoría. Bueno, no tanta, ¿eh? Pero bueno, es que me lo han pasado hace dos días, tampoco he tenido mucho tiempo. Y luego los speakers, ¿vale? Que se ve que se va trabajando un poquito, ¿vale? Estos datos están, estamos trabajando con ellos y en ese enlace que veis se irá actualizando, ¿vale? Bueno, WordPress Diversity, ¿cómo empezó? Culpable, número one. ¿Vale? Conocí a Isota en Work Camerun 2022, ¿vale? Sí, en Work Camerun 2022. Y le conté todo el proyecto de WordPress FEM, ¿vale? Empecé que no sabía y a la vuelta de Work Camerun, ya hacíamos reuniones mensuales, yo creo, ¿vale? Le hablé un poco de esto, de WordPress FEM y empezamos a crear algo. Y es una alianza de AX. ¿Qué hizo? Me presentó a Ángela Gin y estuvimos en una reunión, las tres, en la que a Ángela le estuve preguntando qué es lo que se podía hacer a través de la fundación, ¿vale? La verdad es que le pregunté muchas cosas y saqué muchas conclusiones, ¿vale? Bueno, me hice esta reunión, le pregunté y ella me habló sobre un grupo que está en el equipo global de WordPress, en Slack, que se llama Diverse Speaker Support, ¿vale? Y luego me habló de dos personas que también son un poco culpables de que yo esté aquí, que son Julia y Jill, ¿vale? Julia es un poco la responsable del canal de Diverse Speaker Training Group, de WordPress Diversity, y empezamos a hablar, me presenté en inglés, que para mí ya me costó en su día, y le hablé del proyecto de WordPress FEM y lo puso en el handbook que hay un listado de iniciativas de comunidad, ¿vale? Entonces, después ella me habló de Jill y me puso en contacto, que era la lead de WordPress Diversity. Bueno, Jill para mí hoy en día es todo amor, ¿vale? Ha sido un momento muy guay porque siempre me he sentido un poco sola con esto de la lucha por la diversidad, y Jill me ha hecho hacerme replantear mi futuro y mi trabajo, ¿vale? Hay una parte que me quiero formar para dar más, quiero empezar a ayudar a empresas que sean más diversas y seguramente que me pueda ayudar Jill en esto. Le conté un poco del proyecto de WordPress FEM y le flipó, es una pirada como yo de la diversidad. Me dio muchas ideas para colaborar y hace un montón por la diversidad. Si de alguien hay que estar orgullosos es de Jill, que hace un montón por la diversidad en WordPress. Así que es muy guay, la verdad. Yo, como también soy otra pirada de la diversidad y me gusta mucho todo esto, aunque, bueno, empecé a darle un montón de ideas que quería hacer en España. Me dijo, Marta, para, para, por favor. Entonces, empezamos a desmigar todo lo que pensaba y empezamos con tareas pequeñas. Y una de ellas es esto de aquí. Así que todo es, le agradezco un montón que haya colaborado en esto, ¿vale? Y esto, vamos, es la mejor, es muy buena persona. Bueno, y esto de WordPress Diversity que se hace, ¿vale? Es un grupo de trabajo del equipo de la comunidad de WordPress, ¿vale? Está dentro del equipo de comunidad. La misión es crear diversas alineaciones de ponentes y eventos inclusivos, ¿vale? Para meetups y work camps oficiales de WordPress. ¿Qué hacemos? Hostia, tío. A ver. ¿Qué hacemos, vale? Talleres para ponentes diversos, ¿vale? Se hacen online casi siempre y tienen muy buena pinta, ¿vale? Hay un canal de apoyo a ponentes diversos, que es el Diversity Speaker Support. Y hay talleres para organizar eventos inclusivos y acogedores. Es decir, si sois organizadores de meetups o de work camps, os podéis apuntar y os invito a ello, ¿vale? ¿Para quién? Sobre todo son para ponentes infrarrepresentados en WordPress, para organizadores de meetups y work camps de WordPress. Y cualquiera que piense que la diversidad es importante, ¿vale? Bueno, y si trabajamos todas las personas juntas para crear un mundo mejor, con que hagamos cada uno un poquito, creo que podremos mejorar bastante el mundo, ¿vale? Algunas cosas para mí que me han aportado estar en este equipo, que es practicar inglés, que lo tenía un poco olvidado. Ya no uso tanto el traductor, así que está guay, ¿vale? Ver las cosas de otra perspectiva, porque casi todo el equipo son personas que no están en España ni están en Europa. Casi todas están en Estados Unidos. Y eso me ha hecho ver las cosas de diferente manera, aprender un montón de otras culturas y escuchar mucho, ¿sabes? Creo que hablamos mucho, pero escuchamos poco en general, ¿vale? Y para mí ha sido como un choque de realidad, de que la comunidad de WordPress realmente es maravillosa. Y para mí, para el último mensaje que quería hacer, es que dejemos huella, pero por favor, sin pisar a nadie. Y gracias, en Hawaii, la huella sin CO2. Ahí dan unas atribuciones y las referencias. Gracias. No te vayas, que habrá preguntas. Ya, que la bata es blanca. Pues, mil, mil, mil gracias, Marta. Tenemos unos minutos para preguntas. Si hay preguntas, levantad la mano. Habrá micrófono pasando. No hay preguntas. Ah, sí, hay preguntas. Hola. Hola, Marta. Buenas. Bueno, en realidad no es una pregunta. Te vas, te vas, ¿eh? Como no se hace una pregunta, te vas. Yo tengo un par de preguntas aquí, si no hay, desde el público. Ah, pues mira, cuando dices, estoy por hacer una pregunta, alguien se apunta. Claro, claro, por interrumpir. Buenas, Marta. Buenas. Una cosa, ¿sí, un poco más? Vale. Igual, si hablamos de las iniciativas y está muy bien que la gente se pueda sumar a las iniciativas que hay, pero para lo que comentabas de que cada uno hagamos desde nuestra propia posición un poquito eso, ¿nos puedes dar algún recurso o sabes si hay alguna guía, alguna recomendación de por dónde empezar personalmente cada uno o tú tienes alguna recomendación personalmente? Hay un montón, o sea, en verdad, hay un montón de recursos para hacer que nuestro, depende de lo que queramos, también depende del sitio donde estemos. La diversidad no es solo, yo puedo hacer lo mismo que, yo vivimos en Santander, por ejemplo, y yo puedo hacer lo mismo que alguien en África, no es lo mismo, ¿vale? Entonces, cada uno tendremos que hacer dependiendo de nuestra sociedad, de dónde estemos, ¿vale? Pero hay un montón de lecturas que son muy importantes, también depende de la diversidad que queramos, por la que queramos luchar. No se pueden luchar todas a la vez, hay que ir poco a poco, entonces depende de lo que quieras, ¿vale? Actualizaré esto, si quieres, y te pongo más, pero es que hay un montón, ¿vale? Me tendrías que explicar un poco y te podría decir, pero sí, 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 hay un montón de referencias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Ah, ya, pues mira. Me gustan las preguntas, ¿eh? Bueno, era por no hacértela directamente después, pero ayer en la mesa de diversidad salió, justo antes de la comida, Gisela te preguntaba para apuntarnos, ¿no?, de hacer equipo, claro que no estés tú sola, entonces, ¿cómo nos podríamos apuntar para poder estar en el equipo de diversidad de alguna forma y echarte un cable y ayudar a que sea todo más diverso? Vale, ayer justo en el Contributor Day creamos un canal de diversidad en el Slack de WordPress España, pues lo ideal es que os unáis y de ahí ya empezaremos a trabajar. Yo estoy ahora creando un documento para ayudar a las web camas y a las meetups a que sean más diversas, entonces entre todos podemos echar un cable ahí, ¿vale? Pero lo principal es que te unas al canal. Vale, vale, muchas gracias. Y Marta, perdona, respecto al canal internacional, si alguien está curioso de venir a ver, curioso, curiosa, curioso de ver qué pasa en el canal de WP Diversity, si estáis, por ejemplo, hacéis reuniones, si la gente puede ir y… Hacemos uniones en el segundo y cuarto miércoles del mes, ¿vale? Se cambia el horario, ahora como estamos en verano creo que es a las 7 y luego es a las 6, ¿vale? En el horario de invierno. Se hace en Community Team, ¿no? No me acuerdo. Ah, vale, Community Team, ¿vale? Y allí, o sea, podréis incluir… Estaría guay porque soy la única española y es un poco deprimente, ¿sabes? Y la única europea también, o sea, que estaría bien que alguien se uniese y se lo agradecería eternamente, la verdad. Vale, muchas gracias. Ay, gracias. Y por… Tengo una pregunta más. Sí, sí puedo. A ver, tú nos has enseñado algunos datos, algunas reflexiones en tu experiencia llevando mucho, mucho tiempo sin hablar de los datos que has enseñado, sino lo que tú has visto a lo largo de los años. ¿Te parece que por lo que se refiere a los eventos de WordPress están siendo más responsables organizadoras, organizadores en el ecosistema? ¿Estamos siendo más responsables en lo que se refiere en específico a la variedad de género? Sí. En la comunidad, bueno, se ve que hay… bueno, ya entuía yo, que la gente se va preocupando más, los organizadores se van preocupando más para que las work camps y las meetups sean más diversas. Es verdad que hay que ir poco a poco, que no podemos de… si tenemos un 10% solo de mujeres llevar al día siguiente un 60, no os agobieis tampoco, ¿vale? Es poco a poco, pero ir conociendo a vuestra comunidad y empezar a trabajar poco a poco. Se ve claramente que sí que se está haciendo trabajo, así que también a los que sois organizadores, felicidades. Pues, para seguir haciendo trabajo, unémonos al grupo de diversidad. Gracias. ¡Gracias!